Estás en la cárcel, Cobblepot. ¿Qué haces con todo esto? ¡Te vas a enterar, colega! Vaya, con lo bien que ibas. Ibas a Ciudad Gótica. ¿Para qué? No pienso contarte nada. No querrás 50.000 voltios en la cabeza, ¿verdad? ¡Van a sacarlo de la comisaría! ¡Llegas tarde! ¡Ya está todo en marcha! ¿Y ese pesimismo? Pudiste haberle preguntado por qué cuando le pusiste una opción de autodestrucción a esta cosa. Temo que, ¿por qué? No estaba en el diccionario del señor Díaz. Ah, la impasible e intratabilidad que tanto nos gustaba. Pero estos parecen muy... tratables. Están saboteando el sistema. Quizás sea una idea para detenerlos. ¿Qué demonios está ocurriendo allá arriba? ¿Por qué estoy encerrado en un ascensor sin luz? Quitamos la luz, como usted lo dijo. Después, imbécil. Quítenla después de que salga. ¡No voy! ¡Derejalo! ¡Esquívalo! ¡Vamos, muchachos! ¡Peleen un poco, por favor! Muy cooperativo. Totalmente de acuerdo. Si instalar el dispositivo de conexión remoto, podríamos comprobar qué daños han provocado. ¡Alguien diga algo! ¿Qué pasó? Ah, lo siento, jefe. Aún tardaremos un rato en sacarlo de ahí. ¿Y eso por qué, maldita sea? Porque nos acaban de dar una paliza. Un momento, ¿quién? ¡Ay, no! ¡Tú no! El único e inimitableos. Relájate. Ya que estoy aquí, haré que estés entre las rejas en un santiamén. ¡Piérdete, cara bonita! Me encanta cuando te enfadas, ¿sabes? Estoy conectado. Hicieron un buen trabajo, pero no lo bastante. Puedo redirigir la energía, pero hay que reconectar las cajas de conexión. Están en el piso inferior. Estoy en ello. ¿Sabes? Me parece que eres tú quien dirige todo esto, ¿eh? No irá a pedirme un préstamo, ¿verdad, señor Grayson? Seguro que hicieron tremendas fiestas, ¿eh? Puro desmadre, como dicen los jóvenes. Muchachos, ni idea de lo que se supone que estoy viendo. Hermano, el pingüino no quiere oír eso. ¡Arréglalo! ¡Arréglalo! ¿Qué ocurre? ¡Digan algo! No dejen que ese imbécil del demonio los... ¿Está bien, jefe? Sí, me lo estoy pasando como nunca aquí dentro. ¿De veras? ¡Claro que no, idiota! ¡Está oscuro! Y yo detesto la oscuridad. Me trae recuerdos... muy malos. Lo siento, no puedo ayudarle. ¿Y si le canto una canción? Por el amor de... ¡Esto es increíble! ¡Esto es lo peor! ¡Espera! ¡Jefe, jefe! ¿Sigue adentro? ¿A ti qué te parece, Ginepto? ¡Perdone! ¡Es que no le había oído gritarle a nadie durante un minuto! ¡Estaba preocupado! ¿Qué demonios pasa con estos fusibles? ¡Eh! ¡En eso estamos! ¡No salen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!